5 cosas que no sabías de tu cuerpo Probablemente estés en la idea de que conoces tu cuerpo a la perfección, pero déjame decirte que esto es erróneo en su totalidad. La verdad es que existen tantos secretos en nuestro cuerpo que sin duda alguna la frase «nunca terminamos de conocernos ni a nosotros mismos» se hace efectiva aquí. El cuerpo humano es un enorme misterio que día a día sigue siendo investigado. A pesar de ello, siguen saliendo a la luz datos curiosos que sorprenden a la mayoría de la población. Es por eso que hoy traemos las siguientes 5 cosas que no sabías de tu cuerpo. Número 1. La boca produce más de un litro de saliva al día. La producción de saliva varía a lo largo del día. En la noche se genera menos. Lo contrario suele ocurrir generalmente al final de la tarde. También depende de cómo nos sentimos y qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, en un día podríamos llenar una botella de esa cosa resbaladiza y viscosa que produce nuestra boca, ya que efectivamente se estima que al día se producen alrededor de 1 a 2 litros de saliva. En teoría, podríamos producir saliva para dos piscinas enteras en toda nuestra vida. Número 2. Nuestro cuerpo sí emite luz. Resulta que el cuerpo de los seres humanos brilla con luz propia. Se trata de una frecuencia de luz que nuestros ojos podrían ver si no fuera por un problema. Es demasiado tenue. Según lo que se obtuvo tras haberlo estudiado, el brillo que emitimos está mil veces por debajo de la sensibilidad de nuestros ojos. Y para registrarlo, fue grabado con cámaras de alta sensibilidad. Se concluyó que su resplandor cambia a lo largo del día en función de su reloj biológico. El momento en que más luz emite es a primera hora de la tarde, mientras que la luminosidad se reduce casi hasta desaparecer en las horas nocturnas. Las partes del cuerpo que más brillan son las más expuestas a la radiación solar, es decir, las mejillas y la frente. Número 3. El ojo humano puede distinguir un millón de colores diferentes. ¿Cuáles son los límites de la visión humana? Nuestra visión es sin duda maravillosa, pero no está exenta de limitaciones. Un ojo humano sano tiene tres tipos de conos. Cada uno de ellos puede registrar cerca de 100 tonalidades. Por esta razón, se sostiene que podemos distinguir alrededor de un millón de colores. Son incluso más colores de los que podrías creer que existen. ¿No es así? Número 4. La información en nuestro cerebro viaja a unos 400 kilómetros por hora. En muchísimo menos de un segundo, nuestro cerebro es capaz de procesar imágenes. Según se ha comprobado, solo tarda 13 milésimas de segundo. Si pudiéramos filmar a cámara lenta un segundo de nuestro cerebro trabajando, podríamos ver cómo cada neurona se conecta con otra unas 200 veces. Eso quiere decir que registra unos 20 trillones de bits de información por segundo. Número 5. ¿Cuántos átomos tiene el cuerpo humano? Para saber realmente cuántos átomos tiene el cuerpo humano, se toma en cuenta primeramente de qué está compuesto, hablando químicamente. Pero en promedio, un humano con un peso de 70 kilogramos contiene 7 mil cuatrillones de átomos. Lo cual quiere decir un 7 seguido de 27 ceros. De entre todos estos átomos, está compuesto principalmente por hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, cloro y potasio. No cabe la menor duda de que nuestro cuerpo es una estructura tan compleja como fascinante. ¿Conoces alguna otra rareza o dato curioso sobre nuestros cuerpos?